Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Buenos días España, con Rafael Nieto. Buenos días España, con Rafael Nieto. Buenos días España, con Rafael Nieto. Los análisis, así lo indica la última entrega del Estudio General de Medios. Por tanto, gracias a nuestros miles de oyentes en toda España. Es la cita del día, sin duda. Los 8 exconsejeros catalanes encarcelados, entre ellos el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de Omnium Cultural, Jordi Cushar, también en prisión provisional, comparecen hoy ante el Tribunal Supremo para pedir su puesta en libertad, argumentando que han acatado la aplicación del 155 tras la declaración unilateral de independencia. Fernando Ballesteros, buenos días de nuevo. Hola, buenos días. Los investigados que concurren a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, excepto en los casos de la exconsellera Merichel Borràs y Jordi Cushar, aducen también que permanecen en prisión mientras transcurre la campaña electoral, que arrancará a las 6 horas del martes 5 de diciembre, y que esto supone una vulneración de su derecho y el de los ciudadanos a la participación política. El juez del Supremo, Pablo Llarena, que asumió el pasado 24 de noviembre las causas que la Audiencia Nacional seguía contra todos ellos y contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsellers que permanecen en Bélgica, les ha citado a declarar a las 9 y media de la mañana, pero no está obligado a decidir hoy mismo si los deja o no en libertad. El líder del Partido Socialista de Cataluña, entre tanto, Miquel Iceta, ha estado en el centro del debate en las últimas horas, ya saben, por su propuesta de avanzar hacia una hacienda federal y que Cataluña asuma la recaudación y gestión de todos los impuestos pagados en esa región. María Mera, buenos días de nuevo. Buenos días. Así lo señalaba el socialista en un artículo publicado ayer en el diario El Mundo y titulado Financiación justa para la hacienda federal, donde resumía la iniciativa incluida en su programa electoral para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. En esa tribuna de prensa, Iceta apuesta por desarrollar el artículo 204 del Estatut catalán que prevé la creación de una agencia tributaria propia. Ese organismo recaudaría y gestionaría todos los impuestos pagados en Cataluña, ya sea de forma independiente o en cooperación con la agencia tributaria estatal para los gravámenes no cedidos. El propio Iceta lo explicaba ayer, explicaba las intenciones de su partido. Estamos pidiendo encontrar un camino amplio, transitable por muchos, que excluya los dos extremos, que son el del independentismo y el del inmovilismo. Yo creo que una gran mayoría de catalanes podrían sentirse cómodos con un nuevo pacto que implique mayor autogobierno y mejor financiación. Y ese es nuestro discurso político en esta campaña y estamos empezando a apreciar que cada vez es mejor acogido por más gente. Bueno, pues Miquel Iceta, que es experto en todo lo relativo a Freddie Mercury, pero no podemos decir lo mismo en cuanto a temas relacionados con la hacienda. De hecho, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, que agrupa al 85% del cuerpo de inspección, ha descalificado con enorme dureza esta promesa electoral de Iceta en declaraciones a distintos medios. La considera como un desastre para la eficacia en la recaudación porque abre, dicen, la vía a 17 agencias autonómicas y torpedea el funcionamiento de la estatal. Por tanto, un disparate más en la carrera política de esta persona. Esta idea del líder catalán ha abierto un nuevo frente en el seno del PSOE, donde los varones regionales ya han mostrado su oposición a la propuesta de Iceta de condonar la deuda de Cataluña. Presidentes regionales como el de Aragón, Javier Lambán, ya han rechazado esa posibilidad, si no se incluyen en una acción multilateral entre el Gobierno y las comunidades autónomas, aplicando un criterio de equidad entre todas ellas. Yo me opongo absolutamente a cualquier clase de quita. Creo que la deuda de las comunidades autónomas, en muchos casos, desborda ampliamente la capacidad que podemos tener a medio y largo plazo para devolverla. Pero, en todo caso, eso tiene que ser asumido o tiene que ser tratado, tiene que ser enfocado como un problema de todas las comunidades autónomas y, desde luego, todas tienen que ser tratadas exactamente igual si en un momento determinado se decide abordar este problema. Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, tildaba de parches las propuestas fiscales realizadas por el candidato socialista para señalar que lo necesario es una reforma del sistema de financiación autonómica. No, no, no. Estamos hablando aquí de un sistema de financiación autonómica para el conjunto de las comunidades autónomas españolas, de Ceuta y Melilla, en el cual, de algún modo, pues establezcan lo que son las reglas generales. En esas reglas generales, como siempre ha ocurrido, se pueden tener en cuenta lo que son las especificidades de las comunidades autónomas, y, por supuesto, también las catalanas, igual que las de otras comunidades autónomas, pero siempre dentro de un marco genético. Desde Avillán y tras participar en la quinta cumbre Unión Africana-Unión Europea, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se refirió también a este asunto para decir que no se trata de resolver los problemas puntuales y específicos de cada autonomía. Y le recordó a IZ que el 21 de diciembre no es un concurso de ideas, por lo que no comparte la suya de una hacienda federal. Aquí no se trata de resolver los problemas puntuales de cada uno, porque si cada uno empieza a pedir una cosa distinta, podemos tener un problema muy grave, entre otras cosas porque las peticiones pueden ser contradictorias, y cuando son contradictorias, pues son de imposible solución. Ya he dicho en alguna ocasión que el mejor modelo de financiación autonómica es el modelo pactado y acordado entre todos. Son las 8 de la mañana y 7 minutos. Entre tanto, el presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, califica de ocurrencia y error. Que IZ plantea ahora esta nueva hacienda catalana que asumiría la recaudación y gestión de todos los impuestos que se pagan en la región. En su opinión, facilitaría el fraude y daría una imagen de triunfo al independentismo. El sistema de financiación para Cataluña tiene que ser un sistema de financiación. Nosotros no buscamos la singularidad. Y es más, les voy a decir, a mí me parece que desde un punto de vista político, ir a buscar la singularidad en estos momentos tendría un riesgo enorme. Porque estaríamos trasladando al conjunto de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española, que a través del chantaje, de la amenaza y de la ruptura, se pueden conseguir objetivos que de otra manera no serían posibles. También el portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tarda, criticaba la propuesta del líder del PSC al que acusa de intentar ofrecer un plato de carne a la ciudadanía en precampaña electoral. Y desde Ciudadanos, José Manuel Villegas también cree que IZ se equivoca y no ve ninguna utilidad práctica en su idea de esa hacienda catalana. Bueno, nosotros creemos que no tiene ningún sentido desde el punto de vista práctico. Para que sea eficaz la agencia tributaria pues hay que compartir información y nosotros creemos que lo más normal es que cada agencia tributaria sea capaz de gestionar sus impuestos, tal como dice, entre otras cosas, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que la agencia catalana, autonómica catalana, tributará los impuestos propios de Cataluña. Ahora, ¿y dónde está el huido de la justicia a Carlas Puigdemont? ¿Dónde se encontrará? Pues según los compañeros del periódico El Mundo, Kiko Alcedo y Pablo Herraiz, se esconden, él y los exconsejeros, en un apartahotel de Lovaina. Es ahí donde están ahora mismo escondidos de la justicia. Entre tanto, Puigdemont prevé pedir a la Junta Electoral que garantice las condiciones para que pueda hacer campaña en Cataluña donde espera poder realizar parte de su estrategia electoral para estar, dice, en igualdad de condiciones que el resto de candidatos. Así es, lo dijo ayer en una entrevista en TV3 en la que asegura que estar lejos de casa no es agradable y que tiene que hacer de tripas corazón. Considera que lo óptimo es que él pueda hacer campaña con normalidad sin estar impedido en su casa, que es donde debería estar. Y pese a que le encantaría poder volver ya a Cataluña para hacer campaña, señala que no quiere omitir el deber con la citación de la justicia belga para el próximo lunes, horas antes, recordemos, de que arranque la campaña electoral para valorar la petición de extradición a España. Pobrecito Puigdemont que no puede estar en su casa. Pues es muy sencillo estar en tu casa. Solamente tienes que no ser un delincuente, como los demás. Pero si das un golpe de Estado y te saltas la Constitución y las leyes vigentes, lo normal es que la justicia vaya por ti. Si huyes, te buscarán donde estés. Por eso estás escondido en un apart-hotel y no en tu casa. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que el grupo de Unidos Podemos en Comú en Marea está preparando un recurso para llevar al Constitucional la aplicación del 155 en Cataluña por parte del Gobierno. Un anuncio que llegaba un día después de que Esquerra retara a Unidos Podemos en Comú en Marea promover dicho recurso de inconstitucionalidad al contar con los diputados necesarios para hacerlo. Lo vamos a recurrir. ¿Lo tienen fecha ya? En breve. De hecho, estamos firmando ahora mismo para recurrirlo. Podemos ha sido uno de los grandes detractores de ese precepto constitucional. No obstante, hasta ahora no había apostado públicamente por recurrirlo ante los tribunales. Una posibilidad que sí puso sobre la mesa su socio catalán de En Comú. A Mariano Rajoy le preguntaron ayer sobre ese anuncio de iglesias y volvió a defender la actuación de su Ejecutivo al aplicar el 155. Y por lo visto, Podemos y algunos otros lo que quieren es que no hagamos nada. Este comprenderá que tamaño absurdo no tiene ningún sentido. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Lo hicimos proporcionalmente, democráticamente, con un apoyo mayoritario del Senado. Hemos convocado las elecciones y, sinceramente, creo que es lo menos que podíamos hacer. Bueno, metidos ya en precampaña, el presidente del PP en Cataluña, al que escuchábamos antes, Xavier García Albiol, ha avisado de que no va a apoyar ni al socialista Iseta ni a la candidata de Ciudadanos Inés Arrimadas si buscan un pacto con Encomupodem, ya que, según ha dicho, no se puede gobernar a cualquier precio. En este punto defiende la necesidad de que el Partido Popular aumente su representación para ser decisivo, porque son, dice, la única fuerza capaz de moderar las debilidades peligrosas del PSC y de Ciudadanos. Y quitó hierro a la caída de su formación en las encuestas que se están publicando porque, a su juicio, el Partido Popular suele tener mucho voto oculto. Además, tachó de anticatalanes a los partidos independentistas. A la postre se ha demostrado que los partidos independentistas son, hoy por hoy, los partidos más anticatalanes que en estos momentos hay en el mapa político. Han hecho más daño que nadie a Cataluña en nombre de la propia Cataluña. Y de eso debemos ser muy conscientes todos nosotros y explicarlo siempre. Ahí está la fractura y la factura que nos han dejado a los catalanes. Mariano Rajoy considera que la comisión que se ha creado en el Congreso puede llegar a la conclusión de que es necesario o no hacer una reforma y, en ese caso, ¿cuál es la reforma? El presidente del Gobierno insistió ayer en su tesis de que antes de abrir una reforma de la Constitución hay que saber para qué y ha declinado responder a si está dispuesto a hacerla en esta legislatura. Lo que no se puede hablar es de reformar de la Constitución sin que antes sepamos exactamente cuál es la reforma que hay que hacer, qué es lo que hay que reformar y por qué hay que reformarlo. Entonces, yo ya digo, nosotros estamos abiertos, en este caso se ha creado una comisión para evaluar el funcionamiento del Estado autonómico a lo largo de estos años. A la vista de esas conclusiones de esta comisión podemos llegar a que es necesario o no hacer una reforma y veremos cuál es la reforma. Yo no estoy en condiciones de decir mientras no sepa exactamente qué es lo que hay que reformar, si se va a hacer o no en esta legislatura. Y ya lo que nos quedaba por ver es que el partido que agrupa a la mayoría de golpistas, que es Esquerra Republicana, califique de ilegítimas las elecciones del 21 de diciembre a pesar de que va a estar en esas elecciones y tema que haya un pucherazo. Como en Venezuela, por ejemplo, las dictaduras comunistas que conocen ellos también. Creen que las elecciones son ilegítimas, creen que puede haber un pucherazo, pero se presentan a las elecciones. Es una curiosa manera de practicar la coherencia política. Esquerra tendrá en las elecciones autonómicas unos 8.000 apoderados repartidos por todas las mesas electorales, con los cuales va a intentar efectuar un recuento electoral paralelo al oficial, ya que dice que desconfía de lo que pueda hacer el Estado en esas elecciones. Según ha explicado el portavoz y jefe de campaña de Esquerra Republicana, Sergi Sabriá, se trata de unas elecciones ilegítimas e ilegales porque no han sido convocadas debidamente al ser impuestas por el Gobierno Central en aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la fallida declaración de independencia, lo que genera desconfianza en Esquerra Republicana. En este contexto, y ante la sensación apuntada por dirigentes de este partido de que podamos, dicen, tener el árbitro en contra nuestra, Esquerra Republicana dispondrá de una cifra récord de apoderados, el resto de partidos también los tienen, con un total de unos 8.000, de los cuales 6.000 han sido fichados a través de unas inscripciones en la página web apoderats.cat. Lo más que tener el árbitro en contra es que estáis en fuera de juego permanente, que no es lo mismo. 8 de la mañana y 14 minutos, el presidente de la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, Pedro Quevedo, lamentaba ayer que la Audiencia Nacional haya decidido no enviar parte de la documentación que había requerido y cree que va a resultar casi imposible que este órgano pueda trabajar sin dicho documento. La sección segunda de lo penal de la Audiencia Nacional, tres de cuyos miembros integran el tribunal que ha juzgado la primera etapa de la actividad de la red de corrupción Gürtel, alega que no puede enviar documentos sobre asuntos que aún se están investigando. Solo se aportarán las resoluciones judiciales que les pidan, pero no informes de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía ni de la Intervención General del Estado. En declaraciones en los pasillos del Congreso, el diputado de Nueva Canarias explicaba que ya había hablado sobre este asunto con la presidenta del Congreso, con Ana Pastor, que es quien formalmente reclama esa documentación en nombre de la Comisión y que Pastor entendió su queja porque es obvio que el Congreso tiene dificultades para investigar las cuestiones que están todavía en los tribunales. Quevedo cree que no es razonable que la Comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP se quede sin gasolina. No parece razonable que la Comisión se quede sin gasolina, por decirlo de alguna manera. Porque claro, si no es posible acceder a la información suficiente, el trabajo que ya está siendo difícil, porque coincide el trabajo de la Comisión con procesos judiciales, con procesos de investigaciones judiciales, entonces el trabajo deviene en casi imposible. La Guardia Civil ha destapado un fraude de casi 100 millones de euros de 13 comercializadoras de energía eléctrica que dirigidas por un empresario del sector suministraron luz a unas 4.000 pymes a precios más bajos con facturación falsa. Se trata de una operación pionera que supone la primera intervención penal para este tipo de fraude que hasta ahora se sancionaba administrativamente. De momento, la operación Ámbar, que sigue abierta, se ha saldado con 18 detenidos en las provincias de Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia. Siete registros y numerosas cuentas y bienes inmovilizados. Ha muerto un hombre tras estallar un artefacto explosivo en un coche en Viladecans, Cosmosos de Escuadra investigan la muerte de este hombre al estallar un artefacto explosivo en su coche en un parking de Viladecans, en Barcelona. Las primeras hipótesis relacionan lo ocurrido con el crimen organizado. Y parece, Inés, que sigue el frío en toda España. Sí, el temporal de nieve y temperaturas gélidas provocado por una masa de aire frío del Ártico se recrudece hoy con fuertes nevadas en autonomías del norte peninsular como Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y Asturias, aunque las primeras nevadas ya han provocado complicaciones en el tráfico en carreteras y puertos de montaña del norte peninsular. Son las 8.17 minutos, vamos a hacer una pausa a la vuelta con Fernando Ballesteros, con María Mera y con Inés Nieto. Abordamos la información de carácter internacional. Después, a partir de las 8.30, lo analizamos todo en La Tertulia, aquí en Radio Inter y en Inter Economía Televisión, como todos los viernes, con Lorenzo Abadía, Iván Vélez y Rafael Núñez Huesca. ¿Tiene dolores en alguna parte de su cuerpo? Buenos días, España. Tu programa matinal en La Inter. 8 y 21 minutos de la mañana, 7.21 en Canarias. Vamos a contarles ahora en Buenos Días, España, lo más importante de la crónica internacional en las últimas horas, que en primer lugar pasa por Argentina. Allí la Armada ha informado de que a partir de ahora va a continuar con la búsqueda del submarino Ara San Juan, desaparecido hace ya 15 días, pero no así, con el rescate del sumergible debido a que el tiempo de posible supervivencia de los 44 tripulantes se ha extendido hasta el doble. Sí, el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, ha explicado que la integración de los recursos de búsqueda y rescate disponibles nacionales, internacionales, estatales y privados en red de cooperación orientada a la protección de vidas humanas no encontraron evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas. Consultados sobre si se descarta a supervivientes, Balbi ha remarcado que hasta tanto no tener la localización de la nave no se va a dar una confirmación categórica al respecto, pero ha alertado de que se ha extendido hasta el doble del tiempo de las posibilidades de rescatarlos. Los familiares han calificado la decisión de arbitraria injustificada y han expresado la angustia y tristeza que han sentido al conocer la noticia cuyas formas han criticado por no serlas adecuadas. El capitán de la Armada ha explicado que la razón para descartar la supervivencia de los tripulantes es que el plan de búsqueda y supervivencia de rescate tiene como misión ejecutar la búsqueda y salvamento de personas en peligro. Y nos vamos ahora hasta Japón. Allí el gobierno y la agencia de la Casa Imperial han acordado señalar el 30 de abril de 2019 como fecha para la adicación del emperador Akihito que supondrá la primera renuncia al trono de un emperador en vida en dos siglos. El primer ministro nipón Shinzo Abe ha anunciado la decisión y ha señalado que es un gran paso para la sucesión en la familia imperial. Abe ha añadido que el gobierno promoverá las iniciativas legislativas y los esfuerzos necesarios para que la abdicación tenga lugar. La elección de la fecha viene determinada porque coincidirá con el comienzo del año fiscal y administrativo japonés lo que facilitaría todos los procesos legislativos y administrativos para llevar al trono a Naruhito el sucesor de Akihito. La renuncia de Akihito a finales de abril de 2019 permitirá que Naruhito asuma el trono el 1 de mayo y que la nueva era comience ese mismo mes. Cada nuevo monarca conlleva en Japón un cambio de era que representa el reinado de un emperador. La actual denominada Heisei o Paz se inició el 8 de enero de 1989 el día después del fallecimiento de Hirohito anterior emperador y padre de Akihito. Y en Venezuela las autoridades han detenido por corrupción a los dos principales gestores del petróleo estatal durante el último año. Elogio del Pino y Nelson Martínez que se habían alternado al frente del Ministerio del Petróleo y de la compañía petrolera pública Petróleo de Venezuela. Así lo ha confirmado el fiscal general Tarek Saab en una rueda de prensa en la que ha explicado que se han desarrollado una serie de aprehensiones. En esos registros han resultado arrestados Elogio del Pino y Nelson Martínez ambos expresidentes de PDVSA y exministros de Petróleo. Del Pino dirigió la compañía estatal desde febrero de 2015 hasta agosto de este mismo año cuando fue nombrado Ministro de Petróleo mientras que Nelson Martínez recorrió el camino inverso. Desde enero de 2017 ocupaba la cartera de Petróleo y en agosto cuando fue revelado por Del Pino recayó en la presidencia de PDVSA. Y parecía claro el criminal de guerra bosnio-croata Slobodan Pralíac ingirió veneno ante el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia. Lo ha confirmado ahora la Fiscalía Holandesa que investiga el suicidio tras escuchar su sentencia a 20 años de cárcel por crímenes de guerra cometidos durante la Guerra de Bosnia. El frasco que el general croata tenía en la mano y del que bebió nada más escuchar la sentencia contenía un producto químico que puede llevar a la muerte según aseguraba la Fiscalía. El Instituto Forense Holandés no ha aclarado la naturaleza de la sustancia. La autopsia determinará las causas exactas del fallecimiento. Las autoridades holandesas investigan dos delitos la asistencia al suicidio y la violación de la ley de medicamentos. Los investigadores intentan determinar cómo pudo Pralíac hacerse con el veneno a pesar de la fuerte custodia en prisión y la seguridad dentro del tribunal. El ala de la prisión holandesa de Sheveningen donde se encarcela a los sospechosos y condenados del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia está dirigida por la ONU. Son las 8 y 26 minutos de la mañana las 7 y 26 en Canarias hasta aquí desde las 7 les hemos contado lo más destacado de la actualidad. Desde este momento o mejor desde que suenen las señales horarias de las 8 y media de la mañana lo vamos a analizar en profundidad en nuestro tiempo de reflexión en nuestro tiempo de tertulia de la mano de Rafael Nieto. Así vivo Así me gustaría vivir Gestur gestiona la compra de la casa de su vida Puede ser primera vivienda si trabaja cerca del aeropuerto Alcalá Corredor de Lenares Puede ser segunda vivienda para los que quieren vivir rodeados de naturaleza Oportunidad Chalet de 160 metros construidos Parcela de más de 250 metros Piscina 119.000 euros total Sí Chalet de 160 metros construidos Parcela de más de 250 metros Piscina 119.000 euros total Grupo Gestur Tantos años en esta radio cumpliendo nuestros sueños Llamar En urbanización 949-820224 En Madrid 91-446-1962 Quieromiplusvalía.com ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quieromiplusvalía.com Perdón que soy el de antes Es que se me olvidó decirles que en el chalet de 160 metros en parcela de más de 250 metros con piscina el jardín ya está hecho y tiene 3-4 dormitorios gran salón de 30 metros cocina amueblada garaje 119.000 euros precio total y usted propone cómo lo quiere pagar Mira que ha anunciado cosas buenas pero como esta ninguna Gestur 91-446-1962 ¡Qué casa! 91-446-1962 ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quieromiplusvalía.com Soy tu amiga Meli Camacho y os quiero hablar del láser cool el láser frío El láser frío mantiene mucho más tiempo el efecto rejuvenecedor en las células de tu cara cuello y escote Son solo 10 sesiones y se nota desde la primera Es un tratamiento que te haces una sola vez en tu vida sin molestias sin inyecciones sin cirugía recuperas el óvalo de tu cara como cuando eras joven desaparece la flacidez las ojeras las bolsas la papada Llámame 91-006-9642 Te va a encantar 91-006-9642 En la cuenca del río Alberche en Villa del Prado desde 1940 Bodegas Pago de Ritos Buenos vinos de Madrid Cepas viejas de casi 100 años con esa uva tan rica garnacha con aromas a frutas rojas y negras La bodega Pago de Ritos El vino Valle de Ritos Pruébalo El estrés tiene graves consecuencias Frénalo con Cal Plus Un compuesto de aminoácidos y vitamina B3 y B6 que ayudan a estabilizar el sistema nervioso Contribuyendo a su funcionamiento normal Olvida la ansiedad y el insomnio con Cal Plus De laboratorios Mundo Natural Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es Aquí la Inter El gato de la mañana La tertulia más mordad en Radio Inter La tertulia más mordad 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 ¡Gracias! Son las 8 de la mañana y 32 minutos. Bueno, estábamos ahí en los prolegómenos, un poco fijando los criterios que vamos a ampliar a partir de este momento, 8.32, para arrancar nuestra tertulia en Radio Inter, Inter Economía, Televisión, ya lo saben todos los días, y los viernes en concreto con Lorenzo Abadía. ¿Cómo estás, Lorenzo? Aparte de un poquito tomado de la voz, ¿no? Un poco tomado de la voz, como tú bien dices, Rafa. Buenos días. Buenos días. Pero además, ¿qué son los rigores del frío de tu comunidad natal o no? Bueno, siempre se dice que en Aragón o en Zaragoza y en Huesca hace más frío, en Teruel sí es verdad, pero que hace más frío que en Madrid. No es así. No es así. Madrid tiene una media de dos grados menos en invierno que Zaragoza y los mismos que Huesca. Sin embargo, tenemos esa idea, ¿verdad? Como de que en Aragón hace más frío. Hombre, en Teruel sí, ¿no? Teruel sí, Teruel sí. Y el norte de la provincia de Huesca, sin duda. Pero lo mío es más bien una vocación subsahariana, o sahariana, vaya, la que me hace estar en permanente conflicto con los catarros y los gérmenes. Bueno, pues a mejorarse, Lorenzo. Muchas gracias. Iván Vélez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Por Cuenca, ¿qué tal? Pues Cuenca es también un sitio fresquito, desde luego. Y no, lo de Madrid me recuerda... Vamos, que no ponéis el aire acondicionado. No, no, de momento no falta. Me recuerda esto que dice Lorenzo de Madrid, un refrán que dice, el aire de Madrid es tan sutil que mata a un hombre y no ha apagado un candil. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues vamos a entrar en materia, si les parece a ustedes. Ahora enseguida se va a incorporar también Rafa Núñez Huesca, nuestro compañero de Gaceta.es. Hoy algún periódico de tirada nacional pone en su portada una coleta, un primer plano de una coleta enorme. ¿A quién se referirán los compañeros? Se sabe porque como no vemos la cara, pues podemos intuir que se trata del líder de Podemos. Pues el secretario general de este partido, Pablo Iglesias, ha anunciado en las últimas horas que su grupo está preparando un recurso para llevar al Tribunal Constitucional la aplicación del 155 de la Constitución en España por parte del gobierno. Un anuncio que llegaba un día después de que Esquerra retara a Unidos Podemos a promover dicho recurso de inconstitucionalidad al contar con los diputados necesarios para hacerlo. Parece que habían estado pensando si hacerlo o no y al final ha sido la presión de Esquerra, de los separatistas. Me imagino que tampoco han tenido que hacer demasiados esfuerzos para convencer a Pablo Iglesias de poner este recurso que parece que incluso ya está firmando. Vamos a escuchar la confirmación de esta noticia por parte de Pablo Iglesias y la reacción del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. ¿Lo vamos a recurrir? ¿Lo tienen fecha ya? En breve. De hecho, estamos firmando ahora mismo para recurrirlo. Y por lo visto, Podemos y algunos otros lo que quieren es que no hagamos nada. Este comprenderá que tamaño absurdo no tiene ningún sentido. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Lo hicimos proporcionalmente, democráticamente, con un apoyo mayoritario del Senado. Hemos convocado las elecciones y sinceramente creo que es lo menos que podíamos hacer. Bueno, pues Podemos que siempre venimos diciendo que es un partido que en el tema catalán parecía moverse o querer moverse en una cierta ambigüedad, no estamos ni con unos ni con otros, estamos con todos y con ninguno, en fin. Hay que apostar por otras soluciones, por el diálogo, ese tipo de discursos completamente vacíos, pero que a la hora de los hechos concretos parecen estar claramente del lado de los separatistas, ¿no? Bueno, siempre lo han estado, ¿eh? Es decir, que eso ya desde el día que... Vamos, en el propio 15M, que se supone que es donde ellos empiezan a encauzar esas corrientes que ya había, pues iba por ese lado, por el viejo y desgastado idea absurda, por otra parte, de la Nación de Naciones, el derecho a decidir, el voluntarismo, en fin, una serie de cosas que son de lo más reaccionario. Me parece que es el partido más reaccionario del arco parlamentario en pugna, pues yo que sé, con el PNV, por ejemplo, ¿no? Claro, y aquí empezamos, pues siempre, con el asunto de los equilibrios. Por un lado, Podemos parece una especie de correa de transmisión del separatismo. Este es un grupo, pues, que se sube al carro de cualquier grupo, grupúsculo o grupazo, porque en este caso están respaldados por un multimillonario estrosquista o trotsquista como Roures. Ya digo que estos se suman a cualquier colectivo que intente, como mínimo, pues, buscar desigualdades entre españoles. Pues digo que es un partido, pues, muy rancio, ¿no? Y, por otro lado, pues, a mí lo que me hace mucha gracia es que Pablo Iglesias hablaba de la Constitución, que yo la he criticado y la criticaré muchísimo mientras me rijan un poco las meninges, como candado, y había que hacerlo saltar por los aires, y ahora apela al Tribunal Constitucional. O sea, que esto es el mundo al revés. Y, en realidad, pues, a mí me da la sensación de que le hacen un gran servicio a Rajoy, porque Rajoy, habiendo puesto en marcha un 155 blandísimo, parecía una cosa y luego ha sido otra, realmente no parece que se haya movido nada, pues se convierte en un hombre de puño de hierro al lado de esta especie de lacayos del separatismo que en el ABC, pues, dan la espalda, según dicen aquí a España, que se la han dado siempre. En fin, hay, además, ya de fondo, y para acabar el primer comentario, algo que a mí me molesta bastante es este narcisismo de estos señores, ¿no? Ni contigo ni sin ti, yo soy muy diferente. Dejándose querer, ¿no? Claro, es un cierto narcisismo ya, pues, que realmente a estas horas de la mañana se hace la idea irrespirable, ¿no? Lorenzo. Bueno, yo diferenciaría dos cosas aquí, la que es la cuestión técnica, perdón, o jurídica, y la política. La jurídica o la técnica tendríamos que ver, a lo mejor ya es público, pero yo no lo conozco, el escrito y los fundamentos de esa impugnación o de ese intento de impugnación. Ya está firmado, ¿eh? Sí, pero no conocemos el texto, ¿no? Texto, por lo menos. Para conocer el fundamento, porque yo me imagino que no irá por la vía técnica o jurídica, en donde alguna vez yo he oído de expertos que no se atiene bien, que no se compadece bien lo que se ha querido hacer con el artículo 155, y que habría sido mucho más sencillo invocar o aludir o aplicar el 116, que es mucho más explícito y que lo que se pretendía hacer, pues, era mucho más coherente. Porque el 55, al final, es una subordinada del 54. Y allí, bueno, pues, hay algún baile que yo no lo quiero ni comentar por no dar ideas, ¿vale? Independientemente de que probablemente ya las tengan. Ahora bien, yo supongo que esto tiene raíz política, no tiene raíz técnica jurídica. Y entonces es donde todavía este señor es más coherente, como decía Iván, porque en realidad, en primer lugar, partiendo del 15M y fundamentalmente después, cuando ya después de las europeas se presentan a las generales, se presentan con todas las mareas, los compromises, los no sé qué, los en común... ¿Os acordáis, no? Todas estas siglas... No, no, es casi impronunciable. Unidos Podemos en común en marea, se llama. Exacto, exacto. Y lo que han hecho es marearnos a todos, sobre todo, ¿no? Y entonces, esos partidos ya eran, si ya son independentistas. Otra cosa es que están en la fase en la que están. Y a lo mejor piensan que las sociedades en donde están más o menos erradicados no tienen todavía la madurez suficiente. Y, bueno, pues están en una fase que podría ser perfectamente en donde estuvo tanto tiempo Convergencia y Unión. ¿Cuántas veces dijimos, pero ya desde hace años, Convergencia tiene un objetivo, que es la independencia, porque se está declarando nacionalista y no hay nacionalismo que no vaya hacia allí. Estos tienen una base romántica igual, pero russoniana. Es decir, que están más basados, no en que somos una nación y, por lo tanto, hay que separar esa nación del Estado en donde está, vamos a decir, ilegítimamente condenada, sino que aquí se puede votar todo y también se puede votar si somos una nación, si somos marcianos, si somos toros o si somos las gilipolleces de Rousseau en ese sentido y de la voluntad general que todo lo puede. Y en ese sentido yo creo que están siendo coherentes. Es decir, ahora bien, ¿le va a salir adecuadamente a sus objetivos, a sus intereses? Yo lo dudo. Lo que pasa es que lleva una temporada muy despistado. Creo que está actuando, me estoy refiriendo a Pablo Iglesias y a Podemos, que está actuando un poco a la desesperada para ver si agitando otra serie de colectivos y volviendo otra vez a los medios de comunicación. Que, por cierto, no es que lo hayan dejado. Hay una televisión que es prácticamente de su exclusiva, que es la sexta. Pero, en todo caso, está intentando mover cosas para ver si finalmente tiene mejor resultado. Yo creo que no lo va a tener porque no nos podemos olvidar que aquí hay un punto de inflexión clarísimo que se produce el 8 de octubre y es cuando la gente, la mayoría muy grande de españoles, sale a las calles, el 8 y el 12. Pero no nos olvidemos, tampoco, que eso no ha pasado. Que tú, si seguimos caminando por las calles de España, de las ciudades españolas, siga habiendo multitud, miles y miles de banderas de España colgadas de los balcones. Se han quedado. Se han quedado, se han quedado, están allí. O sea, que ese espíritu, quien quiera perderlo de vista, y ya no lo digo solamente por Podemos, sino también por los del otro lado, pues va a cometer un error grave. Bueno, pues es uno de los asuntos de las últimas horas, esta posición de Podemos que yo creo que a nadie puede sorprender, por lo menos a nadie que sepa lo que es este partido. Porque sigo pensando, Iván, no sé si tú coincides o no, que ha habido, no sé si ahora sigue habiendo, pero ha habido en el pasado muchos votantes de Podemos que no sabían realmente lo que estaban votando, o por decirlo de otra manera, que se han quedado solamente con una parte del discurso de Podemos, con aquella que hablaba, pues de las desigualdades, de la gente que se ha quedado fuera por los recortes del PP. Bueno, y hay un 2% que se declaraba liberal. Sí, sí, por eso digo que... Cuidado, en Podemos. Bueno, liberal es una cosa un poco... Es un partido cuyos votantes, por lo menos para mí como observador, sigue siendo un poco una incógnita el electorado de Podemos, ¿no? Bueno, yo, es que claro, estos sitios diagnósticos sobre qué es Podemos, yo lo he hecho tantas veces que me voy a repetir necesariamente, ¿no? Bueno, yo creo que Podemos, pues un colectivo de oportunistas en gran medida. Yo sinceramente no creo que sean comunistas así, con esa rotundidad con la que se les acusan en muchos casos, porque yo no veo las medidas de nacionalización de los medios de producción, es que no veo ningún contacto con el origen ideológico de eso, más allá de fetichismos, memoria histórica. Yo sinceramente sigo sin verlo. Si acaso veo trotskismo, pero no comunismo. Pero bueno, eso ya son detalles de afinar en exceso. A mí me parece que hay un oportunismo... Pero es verdad, es verdad lo que dices, sí. Sí, yo creo, ¿eh? Y entonces, lo que decía un poco Lorenzo, que yo también estoy de acuerdo, esta gente son russonianos, que efectivamente no tienen nada que ver con la acusación esa que ponen los peor de punta a tanta gente, ¿no? Son russonianos y las gilipolleces que dicen constantemente, pues apelan como último argumento a la voluntad. Y eso es peligrosísimo y tiene muy poco que ver, en cierto modo, con la política real. Tiene que haber unos planes y programas de futuro que yo, en absoluto, los he visto. Bueno, y si los veo, pues son más de lo mismo. Es que para mí, yo le defino muchas veces, para mí Podemos es los puristas del régimen. Tú has dicho, son en marea en común y compromiso. Es que también resulta que sus terminales regionales se encajan perfectamente en los estrechos márgenes de los nacionalismos, que además tienen unos orígenes que no tienen nada que ver con lo que se le supone a Podemos. Entonces, me parece lamentable esos diagnósticos. Yo más bien iría por otra etiqueta, ¿no? Que es la que cuñó Gustavo Bueno. Es decir, para mí son fundamentalistas democráticos. Son tan oportunistas que lo que vota la gente vale. Entonces, a mí eso me parece de una viscosidad realmente insoportable. Sobre todo si va acompañada de esa pedantería con la cual se presentan. Es que me parece que ahí el estilo y los fines chocan enormemente. Yo no digo que haya que ajustarse a la perfección, forma y fondo, y todas estas zarandajas, ¿no? Pero es que, en realidad, ¿qué pueden ofrecer a la nación española estos grupos? Pues yo creo que nada. Y me temo, y me temo que efectivamente, como decía Lorenzo, es una especie de búsqueda desesperada de llamar la atención, ni contigo ni sin ti, pero para que los medios pongan el foco. Aquí más bien la coleta, que yo creo que yo estoy muy en contra de decir el de la coleta, porque es hacerle una propaganda que no merece. Es la espalda lo que señala el ABC. Ellos están buscando asomarse otra vez a los medios, al margen de la sexta, que es una especie de telepodemos constante, y a ver qué pescan. Pero yo también diría, y ya que estamos casi cerrando el año, habría que empezar con alguna apuesta. Pues habría que apostar a qué nivel pueden llegar de votos en generales. Me temo que el 15% es un techo que empieza a ser cada vez más alto. Si siguen por esta senda, porque es que un independentista de Hospital de Llobregat, para votar a esta gente, pues ya tiene un montón de alternativas. Yo de lo que estaba hablando era de los votantes de Podemos, porque Podemos yo creo que más o menos está ya claro el tipo de partido, bueno, está claro para algunos, ¿no? Pero yo me preguntaba por el tipo de votante que tiene este partido, por si va a haber una parte de su electorado hasta ahora que se va a dar cuenta de estas sandeces y les va a abandonar. Ahora iba a hacer esa puntualización porque a mí también me había dado la impresión que tú preguntabas no tanto por qué es Podemos, como por qué percibe la gente y sobre todo los que votan a Podemos. Pero antes de entrar allí, muy brevemente, yo quisiera hacer no una matización, porque no es una matización, sino un complemento a lo que comentaba Iván, en relación con ese russonianismo de la voluntad general y de que todo lo puede. La autodeterminación. La erudita Hannah Arendt, en un libro que yo creo que es de los mejores del siglo XX, del pensamiento político del siglo XX, que se llama Sobre la revolución, hacía una diferencia clara y radical entre la revolución americana y la revolución francesa. Y decía que, entre otras cosas, una de las claves había sido que para los revolucionarios franceses russonianos la fuente de la ley era el pueblo. De tal manera que directamente, cuando el pueblo lee de la gana, sin ningún tipo de constapisa, esa voluntad general, pues puede cambiar la ley y se queda tan tranquilo, por decirlo así. Y eso llevó a lo que luego Antonio Negri, el jurista italiano, pues consideró el absoluto de los procesos constituyentes, etcétera, etcétera, que también lo nombra. Digamos que la revolución francesa se vio arrastrada por la vorágine, precisamente, de esa voluntad popular. Mientras que los americanos, muchísimo más inteligentes, y discípulos de Montesquieu, se habían dado cuenta de que el pueblo lo que era, era la base sobre la que se edificaba la constitución. Y esta sí servía, a su vez, de fuente de la ley, pero con ese paso intermedio. Es decir, que existía un constitucionalismo, del que nosotros los occidentales, afortunadamente, y sobre todo los liberales, bebemos, ¿qué marca la diferencia total? Bueno, pues Podemos se encuentra en la Revolución Francesa. Es decir, si estos chicos, si esta gente, como llaman ellos, quiere, de repente, cambiar las cosas, pues como no se puede evitar ni se puede prohibir el derecho a decidir, aquí lo pueden decidir absolutamente todo. Para mí esa es la gran diferencia, como bien decía Iván, no tanto por ser comunistas, sino por ser russonianos. Y al final, en el siglo XXI, ser russoniano, también lo decías tú, es ser oportunista, aparte de reaccionario, pero además oportunista. Probablemente el oportunismo es la característica fundamental, es decir, el populismo de Podemos. Ahora bien, ¿por qué hay gente, después de decir lo que acabamos de decir, que considerándose a sí mismos liberales, acaban votando a Podemos? Yo me imagino que el CIS ahora ya restringirá un poco más lo que he dicho. Pero es que hubo un momento, he dicho un 2% porque no quería pecar por exceso, pero es que a mí me suena que era bastante más. Yo también tenía esa sensación. No recuerdo exactamente ahora. No sé cuánto. Estoy hablando de memoria. Y desde luego, de centro y socialdemócratas, había la suma de las dos, pues entre un 30 y un 40%. Pero tú cómo puedes ser de centro y estar votando a Podemos. Bueno, ¿por qué surge todo esto? Porque es que Podemos al final ha sido un ensayo de laboratorio construido en muy buena medida desde el poder. Es decir, se construye desde fuera de España, pero luego el poder ve un filón, y me estoy refiriendo a la derecha, en este caso a Mariano Rajoy, para poderlo alimentar, por un lado. Y por otro lado, surge obviamente en un momento de una crisis enorme en donde muchas personas que pierden el puesto de trabajo, pierden la casa, pierden absolutamente todo, dicen no, 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 no. Y ven además como la burbuja política no se pincha, las prebendas no desaparecen, la gente o una parte de la sociedad sigue viviendo, pese a la crisis, sigue viviendo bien. Y entonces dicen no, 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 no. Esta gente, y me refiero a Podemos, que quiere romperlo todo y empezar de cero, pues vamos a darles una oportunidad, porque desde el otro lado nos estamos dando cuenta de que las cosas no funcionan bien. Un voto irracional, un voto del cabreo, ¿no? Total, total, que además es un voto de indignación. Cuando la indignación, bueno, usted está enfadado, pero hombre... No vaya peor. Sobre todo, y además, primero, cuando vaya a votar, por muy enfadado que esté, enterece de qué quieren hacer los demás. Es decir, usted, yo estoy muy de acuerdo, y además es que había muchos motivos para estar enfadado, pero hombre, un voto, el voto del enfado no puede ser, tendrá que ser el voto que, aunque haya una base del enfado, tenga un proyecto, como tú decías, Rafa, en donde se construyan cosas, construir antítesis del espíritu de Podemos. O sea, que yo también lo digo muchas veces, porque yo admiro mucho, pero muchísimo, a las personas creativas. Esta gente es todo menos creativa. O sea, su afán y su espíritu es destruir y destruir. Están destruyendo el régimen del 78, destruyendo el sistema occidental, pero es que no tienen una alternativa más allá del caos. Entonces, tomar eso como base para votar, pues creo yo que es de una confusión mental muy grande. Rafa Núñez Huesca, compañero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a esta tu tertulia de los viernes. Bien hallado y mis disculpas por la demora. Ningún problema. Estábamos hablando un poquito de Podemos, de esta noticia de que han firmado definitivamente ese recurso al Constitucional por la aplicación del 155 por parte del Gobierno, y entrando un poco en previsiones, en encuestas, como decía antes Iván, sobre cuál puede ser el futuro electoral de este partido, que yo lo he dicho en alguna ocasión. Yo me tengo que pellizcar a veces para creerme que hay 71 diputados en el Congreso, en la sede de la soberanía de este partido y asociados, y que las dos principales capitales de este país, Madrid y Barcelona, están gobernados, entre comillas, por esta gente. Y Zaragoza, que es la quinta. A veces reconozco que me tengo que pellizcar para darme cuenta de que esto es la realidad, de que esta gente, este tipo de personas, están gobernando las dos principales ciudades y tienen 71 representantes en el Congreso. ¿Tú crees que Podemos va a ir a menos o a más o a igual, Rafa? ¿Qué esperas de Podemos? A mí no me cabe la menor duda de que Podemos está volviendo a su espacio natural en la política española. El mejor resultado del Partido Comunista Danguita, sí, y al principio con Carrillo eran 14, 15 diputados, que es lo suyo en un partido comunista. No, no es comunista. Antes es que ha dicho Iván que no ve... ¿Dónde está el comunismo de Podemos? ¿Dónde está el comunismo de Podemos? ¿Dónde está eso? Más allá de fetichismos, estéticas y nostalgias. ¿Dónde está el comunismo? Otra cosa es que el comunismo hoy en día tampoco es exactamente ya eso. Bueno, ya, ya, pero entonces si no es eso, pues es otra cosa, entonces ya no lo es. ¿Estamos de acuerdo en que Pablo Iglesias es el líder de Podemos? Sí, claro. Entonces, si uno se mete en YouTube y busca Pablo Iglesias comunista, hay tres o cuatro tertulias, conversaciones y mítines en las que dice, yo soy comunista. Y uno dice eso, ¿estamos de acuerdo en que un cerro de gente en España se confiesa republicano y todas las encuestas sale de monarquía, vamos, súper respaldada? Y además eso, quiero decir, también Sánchez se presentó un día con una bandera de España que no cabía en la tele. Bueno, sea como fuere, yo me refiero al espacio más a la izquierda del Partido Socialista. Podemos llamarlo extrema izquierda, izquierda populista, comunismo, filocomunismo. Podemos llamarlo doctrina social de la Iglesia también. Bueno, sí. Claro, es que entonces nos sale el cardenal Tarancón. Claro, es que entonces... No, no, no te rías, Rafa. O Caritas. O Caritas, Diosesana, o nos sale el Padre Ángel. Yo creo que si nos ponemos tan puntillosos en el debate, no avanzamos en el debate. No, no, no te rías. Hay que ponerse puntilloso. Es que nos sale el Papa Francisco. Bueno, entonces, ¿cómo puedo definir a Podemos? Pues como estamos, Lorenzo y yo, que somos gente de provincias muy baqueteados. ¿Cómo me refiero a Podemos? Pues como un partido... Rafa también es de provincias. Pues como el partido del régimen. Vale. No, como creo que ya era Rafa, por supuesto. Continúo. El partido del régimen vuelve al espacio natural que tuvo el anterior partido del régimen, el Partido Comunista, en este caso sí he podido llamarlo Comunista, y luego Izquierda Unida, que son pues de 6 a 7 a 12 diputados. Este es el espacio natural que en una democracia se supone que consolidada debería tener un partido del régimen de la izquierda como Podemos. Yo creo que la tumba de Unidos Podemos ha sido Cataluña, afortunadamente. Cataluña supone un punto de inflexión en la política española. Supone un punto de inflexión, a mi juicio, para la deslegitimación del nacionalismo pretendidamente pactista y de señ, que era el catalanismo, y supone un punto de inflexión en el cortísimo recorrido de Unidos Podemos. Le ha podido la hispanofobia. Pablo Iglesias, sus bases no son así. La cúpula sí, la cúpula está empapada de relato negro legendario. Ellos, bueno, vuelvo a remitirme a las hemerotecas. Pablo Iglesias tiene vídeos en los que reniega explícitamente de España. Decía que nosotros hemos perdido, literalmente, nosotros hemos perdido una guerra y yo no puedo decir España. Yo no puedo identificarme con esa bandera monárquica. Yo no puedo identificarme con la historia de España. Eso, aunque ahora lo oculte Pablo Iglesias con un pretendido patriotismo de corte hispanoamericano, Pablo Iglesias es un hispanófobo. Perdóname que te interrumpa, pero tenemos que hacer una pausa. Ya sabes que en esto de la radio y de los medios la publicidad es sagrada. 8.56 minutos. Hacemos una pausa y seguimos. Esta es la tertulia de Buenos Días España en Radio Inter, Inter Economía Televisión. Aquí, la Inter. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo, sin coste alguno, con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J, 91 457 60 96. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a INCOS. 91 032 69 47. 91 032 69 47. En Radio Inter, a las 12 del mediodía, saludable. Con Emilio Javier. Estar bien y ser feliz. ¿Sientes que el estrés y la ansiedad se apoderan de tu vida? Numerosos estudios científicos han demostrado que la práctica de Mindfulness aumenta el bienestar psicológico, permite entrenar la atención en el aquí y ahora y reducir considerablemente el sufrimiento emocional, el estrés y el dolor crónico. El Club de Amigos de Intereconomía organiza cursos presenciales de reducción de estrés y ansiedad basado en Mindfulness, impartidos por un instructor titulado. Infórmate en el 91 616 24 64 o en club arroba intereconomía punto eu. Plazas limitadas. En Radio Inter hablamos de lo que Inter es. Respondemos a los interrogantes. Inter cambiamos opiniones. Y nos gusta interactuar con la audiencia. Radio Inter. La radio donde lo más interesante está interconectado. La vida es demasiado corta para estar triste, para mirar atrás o para no sentirte bien. Si consigues ser tú, serás más feliz y ofrecerás tu mejor versión a los demás. En estos tiempos necesitamos un poco de calma para saber qué queremos. El yoga quita el estrés, la ansiedad, te enseña a respirar porque tenemos todos muchos problemas y a relajar los músculos. No sabes qué bien te vas a sentir. El yoga despeja tu cabeza para aclarar muchas cosas, te aumenta la energía, fortalece el sistema inmunológico y favorece la relación con los demás. ¿Por qué no lo habré hecho antes? Dicen muchos. Macarena Cutillas. Fundadora de Californian Hot Yoga punto com. Calle Fernando el Católico 23. 91 006 9642. Cuéntanos lo que te pasa porque te vamos a ayudar. 91 006 9642. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. Este señor está practicando el Tranquiler, servicio por el que la Agencia Negociadora del Alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis. 900 20 20 11. El Gato de la Mañana, la tertulia más mordaz en Radio Inter. Bueno, pues seguimos en directo. Son las nueve de la mañana y dos minutos. Pasa, pasa Inés, que no podemos dejar a mi tocayo Rafa Núñez Huesca sin ese colacao calentito que temple las cuerdas vocales con estos fríos mañaneros que está haciendo tres grados. Teníamos esta mañana en la capital de España cuando veníamos para la radio. Pero el frío curte, ¿no? ¿Lorenzo? Sí. No, no estaba convencido. Sí, me has pillado fuera de juego. Estabas en otro lugar. Sí, pero sí, sí. Hay cosas que curten más todavía, pero sí, sí. Pero el frío no está mal para empezar. Sí, exactamente. Bueno, vamos con una de las noticias de este día, si os parece. No sé si querías apuntar, perdona, porque te había cortado. No, no me cabe duda, yo creo que las encuestas apuntan a que Podemos está en barrena desde hace un par de meses, desde que el procés, en fin, encarriló su fase final y sorprendentemente no se dan cuenta. Son todos politólogos, son todos profesores de universidad, son todos analistas y sorprendentemente parece que no reaccionan, que son incapaces de sacudirse la hispanofobia y ahora mismo han presentado un recurso al Tribunal Constitucional porque, a su juicio, lo que ha hecho el Estado que es salvar su propia supervivencia, es inconstitucional. Es decir, yo lo celebraré. O sea, Rafa, ¿tú crees que Cataluña va a ser la tumba del podemismo? Me gusta ese lenguaje racibilista. Madrid será la tumba del fascismo. En este caso lo digo por eso, hombre. Es una parodia, ¿no? ¿Qué querías decir, Lorenzo? Pues que como yo creo, en este caso un poco más cercanamente a Iván que a Rafael, que Podemos no es exactamente un partido comunista, es un neocomunismo travestido de muchas cosas. Por desgracia, el suelo electoral no estará en el 15 o en los 15 diputados, a mi entender. Estará más alto. No lo que tenemos ahora, ni mucho menos, pero ojalá tengas razón, Rafa. Pero yo creo que no va a estar en 15. Que Podemos se va a mantener más alto. A lo mejor en el doble o 30 y muchos, 40, probablemente. Y que si bien Cataluña ha servido para explicitar ya claramente el desencuentro de ese proyecto con una inmensa mayoría de españoles, también es verdad que Podemos tiene otro talón de Aquiles, que es el paro y la prosperidad o el empleo. Y que, oye, poco a poco, poco a poco, España está empezando a salir. Es verdad que, bueno, podríamos tener 500 programas para demostrar que aún no ha salido y que falta por salir. Pero no estamos peor que estábamos. Si quitamos la bomba de la deuda pública, no estamos peor que estábamos. Eso es incómodo. Como dicen los economistas, ceteris paribus, con la deuda pública. Porque si no, pero al margen de esa cuestión, no estamos peor. Este está empezando a funcionar. El consumo está más activo. Eso lo reconocen los empresarios, que son los que mejor conocen la economía real. Los empresarios estamos vendiendo lo que antes no vendíamos. Y, por lo tanto, yo creo que se avanza. Cuanto más se avanza, más retrocede Podemos. Lo que pasa es que, claro, si además le ponemos un espejo delante para que se contemple como español, pues, bueno, sale el retrato de Dorian Gray. Es decir, un absoluto desastre. Y en ese sentido yo creo que, pero es por eso por lo que el desgaste es paulatino. Pasará a Cataluña, esperemos, la crisis catalana, aunque los últimos, no sé si lo comentaremos después, bueno, las últimas noticias no sé si apuntan muy bien en esa dirección. Pero, en todo caso, pasaría, vamos a hablar en condicional, y yo creo que Podemos seguiría poco a poco desgastándose, al menos mientras la economía vaya funcionando. Un último apunte, Rafa, si me permites, una última apostilla con respecto a lo de Podemos. Yo hablaba de la hispanofobia de Podemos, pero lo circunscribo a las cúpulas. Es decir, está visto, porque si no estaría descendiendo en su apoyo electoral, que sus bases, mayoritariamente, no están contaminadas por esa hispanofobia. Es decir, el español de infantería, el pueblo en general... Voy a decir una cosa que quizá sea polémica y se me echen encima ahora, pero... Mejor, mejor. Pero yo creo que, dado nuestro sistema educativo, dadas las universidades que tenemos, a mayor ilustración del votante, sobre todo si es del centro hacia la izquierda, a mayor ilustración, mayor son los recelos hacia la patria común. Es decir, y... No sé si la palabra ilustración es la más adecuada. Te refieres, cuanto más alfalfa propagandística consumen. Sí. Porque la ilustración es otra cosa. Hay una izquierda muy española, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que no está en un partido, pero afínate, estaba UPyD, está, vamos a decir, todos los seguidores de Gustavo Bueno. Además, tenemos aquí un... Un discípulo de... Bueno, uno de sus mejores... Estoy de acuerdo con los dos. Es decir, estoy de acuerdo con lo que dice Lorenzo. Y también contigo, es decir, el Podemos es un partido, un pequeño burgués, y entonces ahí es donde entra muchísima gente universitaria. Yo los podemitas que conozco no están... Ayer estuve haciendo unos sondeos en el campo. No eran podemitas. O sea, el podemita tipo es un tío que ha ido a la universidad. Estoy de acuerdo también con Rafa. Y el independentista catalán, salvo, bueno, el que es ya el tractor amarillo y de un carlista. Y el payés, el abuelo de la carlista, pues los demás son unos niñatos que han ido a la universidad. Y el podemismo tiene mucho de niñatismo también. Ahora que estamos hoy con el EMAs esta mañana. Bueno, lo de la universidad no lo utilices, creo yo, como síntoma de burguesía, porque en este momento es casi un sinónimo de pobreza ir a la universidad. Tal y como está la universidad española. Pero a ver si me entiendes. Precisamente por esa amplitud que se le ha dado a la posibilidad de entrar a la universidad, que es cierto, pues hay una brecha generacional entre el padre que estaba de albañil en no sé dónde y el hijo que estaba en la universidad. Es decir, que hay precisamente la democratización o el gran acceso que hay a las universidades. De hecho, además de la juventud española, incluidos nosotros cuando lo fuimos, pues todo el mundo, nadie veía otro modo de vida que no fuera a través de la universidad. Y es la universidad la que inyecta toda la propaganda esta hispanófoba. Vamos, a mí me parece que es evidente. Yo no conozco gente. Pues yo sí conozco a gente. Pablo Guizas no conoce a gente tal y como entendemos coloquialmente esa palabra. La gente es sus votantes. Pero la gente del común, por utilizar una expresión más antigua, son patriotas, aunque no les pidas datos, no les pidas que te analicen el pactum translationis. No, no, no te andes con arabescos y cosas raras. Pero sí que hay un sentimiento patriótico que desde luego se desactiva un poco con la estabilización de la que hablaba Rafa, con el pasto espiritual y en este caso la alfalfa propagandística hispanófoba que se administra en muchos sitios precisamente de las administraciones. Porque España es un país en ese sentido esquizofrénico y suicida, cuyas instituciones se hacen en el araquíri constantemente. Bueno, vamos, si os parece, con otros asuntos de la actualidad. No sin antes, permítanme que introduzca una maldad más en relación con el tema anterior. Y es que todavía no entiendo cómo no se ha creado una asociación de padres damnificados por Podemos en la universidad. O sea, no ha habido de verdad una masa de padres que hayan considerado el daño que esta gente le ha hecho a sus hijos, porque estos han sido algunos profesores universitarios durante algunos años. Y sus hijos, la educación de sus hijos ha estado en manos de estos individuos. No hay una asociación de víctimas de la LOXE como para que haya de Podemos. No se ha creado, ¿no? Que tengáis noticia, no hay una asociación de padres damnificados por Podemos. Bueno, pues les invito a que la crean. Los ocho ex-consejeros catalanes encarcelados, entre ellos el ex-vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de Omnium Cultural, Jordi Cuisar, también en prisión provisional, van a comparecer, está previsto para dentro de 20 minutos, porque son las 9 y 10, y la previsión era a las 9 y media. Por cierto, acabamos de ver por televisión a Javier Ortega, que como es el tuliano de esta casa, ha hablado en el Supremo hace un momentito, el secretario general de Vox. Bueno, pues van a pedir, lógicamente, la libertad, argumentando que han acatado la aplicación del 155 de la Constitución tras la Declaración Unilateral de Independencia. Los investigados que concurren a las elecciones, excepto Meritxell Borràs y Jordi Cuisar, aducen también que permanecer en prisión mientras transcurre la campaña, que arranca, recordemos, a las 12 del próximo martes, supone una vulneración de su derecho y el de los ciudadanos a la participación política. Disculpen si alguna vez ven que me sale alguna carcajada o alguna sonrisa demasiado exagerada, porque me es difícil contenerla. Hoy informa el periódico El Mundo, por cierto, que la Fiscalía va a pedir a los encarcelados del Prusés algo más que acatar el 155. O sea, yo creo que la Fiscalía detecta que hay una sensación en la opinión pública de que esto es un absoluto cachondeo y entonces está pensando en pedirles algo más que eso que no pasa de ser una simple formalidad. Yo acato, pero no comparto, voy a seguir con las mismas ideas, voy a hacer exactamente lo mismo a partir del día 22. Oiga, pues entonces, ¿qué acatamiento es ese? Parece que va por ahí la Fiscalía. Sí, y también a lo mejor es que se ha creído su papel y simplemente lo que quiere es hacer cumplir la ley. Oiga, si usted la acata, pero como dices, no la respeta y al minuto de salir de aquí vuelve a sus andadas, pues entonces yo voy a decir que para qué eso, para qué va a salir, ¿no? Además es que, vamos a ver, en el momento en que esta gente forme parte de un proyecto político, de un partido cuyo programa no deje explícitamente claro que renuncian a la unilateralidad que dicen ahora, es decir, a la declaración de independencia y a organizar toda la hoja de ruta para llegar hasta allí, pues es que tendrían que volver. Tendrían que, de nuevo, volver. Otra cosa es, a mi modo de ver, que esta gente finalmente acate todo lo que les pongan delante. Me refiero a los presos. Yo no lo tengo tan claro porque la jugada de ayer de Puigdemont pues es bastante brillante. Este tipo, de acuerdo a sus intereses, a sus intereses partidistas, pues no está jugando tan mal las bazas como nos imaginábamos. ¿A qué te referías en concreto? Bueno, pues ha salido diciendo que no renuncia a la unilateralidad, como diciendo el señor Junqueras. Usted está en la cárcel ahora mismo. Si sale es porque renuncia y si no, tiene que decir que no renuncia y por lo tanto paga. Se queda. Se queda. Están que trinan, por lo visto, en Esquerra porque ahí lo que están al final es un proyecto o son dos proyectos de poder ya completamente, no del todo divergentes, pero mucho más de lo que parecía y están a ver quién arranca más votos. No se ha hablado desde hace bastante tiempo. Claro, acabaron abofetadas por lo visto el último día antes de sacar la declaración al Parlamento y desde entonces, bueno, aún se oyen los chillidos, desde yo qué sé desde dónde, no reverberan. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que le ha puesto menuda patata caliente al señor Jonqueras. Yo no sé qué va a hacer, pero en todo caso, digamos que está medio crujido de una forma o de otra, hablando desde el punto de vista de la estrategia política. Porque claro, si dices que sí, es que tienes que renunciar y ¿quién se queda con la legitimidad del procés? Jonqueras, perdón, Puigdemont. Si dices que no, sí, sí, tú tienes la legitimidad también compartida, por cierto, pero desde dentro y hacer campaña desde dentro con el chorlito que tienen de Rovira al frente, pues bueno, ya vemos lo que está pasando, que están bajando y PDCAT está subiendo. No, claro, es que ahí como les une el odio a España, pero una, pues después de ese objetivo común, claro, entre ellos se matan. Es que esto es muy clásico. Y volviendo al tema de la guerra civilista, pues les pasa lo que decía Orwell en homenaje a Cataluña. Sí, sí, que en cuanto el frente se desplazó de Barcelona, bueno, que nunca estuvo realmente, se mataban entre ellos en la retaguardia y estos se matan entre ellos porque ellos quieren, ellos odian España. Bueno, y no hay más que ver además, por cierto, al así llamado chorlito por Lorenzo. Así llamado para que la querella me caiga solo a mí. No, no, yo te acompaño. ¿Hasta dónde? ¿Como González hasta las barras o para adentro? Yo no soy Puigdemont. Sí, el chorlito, vamos a asumir el calificativo. Quiero decir que esa mujer es un claro ejemplo de lo que ha ocurrido en Cataluña muchos años, pero si no sabe hablar en español apenas. Le cuesta horrores. Le cuesta horrores. Dudo que sepa hablar bien en catalán también. Digo dudo porque como yo... Eso ya nos da un poco igual porque eso no es la lengua común. Hablar sin faltas de ortografía. Claro, es que yo siempre digo que para hablar bien es fundamental pensar bien. Sin duda. No me refiero sin malicia, sino con capacidad. Sí, sí, que los engranajes funcionen. Entonces esperar de la mayoría de los políticos que hablen bien y que es muy complicado porque si tú previamente no has estructurado el pensamiento es difícil que lo puedas exteriorizar de una manera correcta. Pero volviendo a Cataluña dejando ya los análisis psiquiátricos de esta gente que algo de psiquiatría hay en el fondo también me parece a mí. Pues claro, el odio les une pero una vez de acuerdo todos en ese objetivo pues... Y luego están las luchas de poder intestinas evidentemente. Seremos compañeros pero yo quiero la... Como decía Carlos V mi primo y yo queremos lo mismo el milanesado pues estos quieren lo mismo la poltrona de la Generalidad y demás administraciones y la inmensa red de chiringuitos que tienen montada desde hace un montón de años precisamente porque en la Moncloa no hay gobernantes de la nación sólidos que le pongan coto a estos desmanes. Pero debe ser algo más hay algo más porque si no se unirían estarían más o menos unidos en pos de... Ya pero... Ya se echarían a los dos. Pero presidente solo hay uno. Pero si tú eres presidente con los votos y los escaños del vicepresidente el vicepresidente es casi presidente. Sí pero Lorenzo acuérdate efectivamente que es muy pertinente lo que has dicho de aquellas jornadas de firma tú que a mí me da la risa claro es que el que firma es el que se hace responsable y el que se hace responsable es el máximo acusado de los delitos. Entonces claro aquí ha habido un pulso porque hasta hace muy poco... Uno está fugado y esto está en el fluido. Sí pero has tú... Vamos a escuchar también a Rafa porque si no al final está de espectador. Yo creo que no hay nada que una más en la política pero también en la vida que un enemigo común. Y ahora mismo tanto Junqueras como Puigdemont tanto Junspel Cataluña como Esquerra Republicana tanto como el separatismo progresista como el conservador tienen un enemigo común. Lo han tenido siempre pero ahora de manera mucho más explícita que es España el Estado español y en concreto ahora además la administración de justicia. Llevamos advirtiendo y soñando muchas veces deseando más que creyendo en una quiebra del bloque separatista no desde hace meses desde hace años y ahí los tienes como un bloque de hormigón sólido y caminando siempre en la misma dirección. Quizá del Palau de la Generalitat hacia adentro se arañen se abofeteen y se digan de todo pero cuando hablan al menos hasta ahora y llevamos cinco años de procés y cuarenta años de democracia lo hacen siempre con una sola voz de manera que ojo a los deseos no los confundamos con ojo a la realidad no la confundamos con nuestros propios deseos. Yo creo que ahora está en un momento de máxima tensión podría romperse ese bloque Está roto hoy está roto tocas que se vuelan a unir. Bueno pues yo hasta ahora no les he visto lanzarse pullas bueno ni ahora ni nunca es decir ojo porque esta gente ya digo no hay nada que una más que un enemigo común y además han pasado esto lo contrarán a sus nietos en el futuro han pasado por trances dificilísimos juntos ahora tenemos a los consellers en Bélgica tenemos cinco consellers dos de convergencia que tanto como juntos no pero tenemos en Bélgica en Bruselas junto con Puigdemont están juntos los de convergencia y los de izquierda republicana los progresistas separados de los que están en la cárcel y luego en la cárcel que también en la cárcel también hay de los dos partidos de manera que y luego esto con respecto al presente a la actualidad inmediata pero no puedo evitar hacer una porque esto es algo que me ronda la cabeza desde hace días y es una breve referencia una reflexión sobre lo que puede pasar dentro de una semana o un mes los próximos meses incluso años Puigdemont acaba de decir en Bruselas que no se descarta la vía unilateral esto hay que recordar que Puigdemont como todos los consellers que están en libertad los otros no pueden hablar están en libertad están fugados están huidos en Bruselas están siendo seguidos por la justicia española y están viéndoles y escuchándoles porque están sumidos en un proceso judicial es decir no podemos olvidar que los próximos años en Cataluña van a ser años muy difíciles porque lo que ahora tenemos como una prisión provisional se convertirá sin lugar a dudas en una prisión definitiva esperemos de 14 15 años hablan de hasta 30 años de cárcel y no uno ni dos sino 7, 8, 10, 12 personas en función de lo que decide el juez es decir el horizonte político en Cataluña es de vamos es durísimo porque y ahora tenemos a Puigdemont que es el el presidente que yo calculo el expresidente perdón calculo que que la fuga no le saldrá tampoco gratis y estas declaraciones de que no renuncio al carácter unilateral del separatismo tampoco le saldrá gratis es decir ojo a lo que se nos viene encima en Cataluña en los próximos años porque va a ser una situación dificilísima tenemos que hacer una pausa perdóname Iván te doy enseguida la palabra son las 9.20 minutos les recuerdo que hoy el mundo dice que Puigdemont y sus exconsejeros subidos están escondidos en un apartahotel de Lobaina lo digo por si quieren ir a encontrarles que están por ahí 9.21 una pausa y seguimos esto es la Inter también por Inter Economía Televisión Cuida tu corazón Cuida tu vida Doctor Tep Tan Forte con un sobre al día le ofrece la acción combinada de colágeno silicio magnesio MSM y vitamina C Silipe Tan Forte su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones de Laboratorio Sandroch Pharma Información 914991531 ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000 Grupo Opsima lanza el barómetro eHealth la iniciativa innovadora que proporcionará a las compañías farmacéuticas la información clave para liderar la venta online de sus productos Barómetro eHealth del Grupo Opsima un análisis pormenorizado de la actitud de la población ante la compra online de medicamentos tendencias barreras perfil de comprador con la metodología más sólida Grupo Opsima 91 590 0977 Patatas fritas ¿Pero no tienes el colesterol alto? Me has pillado El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre Divecol Forte de laboratorios Mundo Natural Consulta con tu farmacéutico Son las 9 de la mañana y 26 minutos Bueno, seguimos adelante en Radio Inter Inter Economía Televisión en la tertulia de Buenos Días España con Rafa Núñez con Lorenzo Abadía y con Iván Vélez a quien había quitado la palabra yo Sí, bueno pues más o menos para decir algo en función de todo lo que se está hablando que esta mañana yo creo que desde luego lo que se abre dado que las banderas siguen manteniéndose en los balcones dado que el día 6 de diciembre pues habrá otra movilización seguramente entiendo que debería haberla se abre un espacio enorme para un partido que no esté acomplejado que no esté corrompido hasta el tuétano como algunos partidos que han gobernado muchos años en España es decir que eso es lo esperanzador de lo que estamos comentando ya sabemos que hay una cantidad de españoles pues cuya hispanofobia que es una enfermedad crónica ya es incurable pero se ha abierto un espacio y eso alguien lo va a ocupar desde luego no lo va a ocupar Podemos que pudo haberlo ocupado Podemos lo tenía facilísimo para alcanzar yo diría que así el poder venía sin hipotecas venía con los problemas sociales de fondo que los canalizó pero claro la cabra tira al monte y ellos no pueden porque son eso pura hispanofobia de garrafón y entonces no podían de ningún modo asumir pues que un murciano tiene que ser igual que un hilerdense como eso para ellos es inadmisible por ahí no pasan pues bueno entonces es un partido reaccionario que es que se queda fuera de foco pero hay un espacio ahora mismo me parece a mí enorme para el que lo quiera aprovechar me parece a mí que ni el PP bueno el PP no quiere además está encamado con los nacionalistas de toda la vida el PSOE pues ya vimos ayer a su líder que es IZ pedir privilegios para los catalanes y entonces pues hay poca esperanza en esos partidos viejos pero sí un gran hueco para otros nuevos pues que vengan al escenario político sin esos complejos yo creo que sí que había hipotecas por parte de Podemos me refiero porque ya no en las cuestiones personales sino por el hecho de que a Podemos al principio bueno al principio y no sé si al final pero lo financia el chavismo y entonces en muy buena medida al menos ideológicamente si es que se puede decir que tienen ideología pues era rehén del chavismo pero es que por otro lado esa hispanofobia de la que tú hablas Iván pues también viene financiada por Irán que sí que sí es decir que ya hay otra pero es que además para poder amalgamar un proyecto y obtener más diputados se tuvo que unir al principio con todas las mareas y todos los grupúsculos centrífugos pero son los que ganan que abominaban de la idea de España no ya 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 pero fíjate si hay hipotecas claro que ganan pero fíjate si hay hipotecas pero es que además luego como todavía no era suficiente pues tuvieron que unirse con Izquierda Unida no pero un matiz Lorenzo cuando digo sin hipotecas quiero decir que no tenían que podían haberse desprendido de ellas es decir si tú te subes a ellos que cabalgan con tradiciones si tú te subes a esa ola de gente que estaba indignada porque no llegaba a fin de mes porque el recibo de la luz había subido eso que tiene que ver con una hacienda propia de Cataluña es lo que es alucinante en este tipo de grupos pero es que las hipotecas Iván las hipotecas que tiene Podemos no solamente vienen o son de carácter territorial que también lo son por supuesto sino venían con carácter ideológico entonces decía hay unas ideológicas pero es que luego están las de carácter territorial tú no puedes intentar ganar o al menos eso pensaron ellos sin contar con las mareas gallegas con los compromis etcétera y eso ya pervierte el proyecto porque no vas a intentarlo pero ellos no lo hicieron y si tú además perdón si además ellos parten de la base porque de esa base parten de que son russonianos ellos no podían olvidarse de las mareas y de los compromisos no podían si eso lo aceptamos lo que pasa es que podían perfectamente lo mismo que vemos a Rajoy haciendo impecables discursos a mí me gustan los discursos de Rajoy me parecen impecables muy bien estructurados quizás de los mejores parlamentarios que hay en España impecables hablando de que la nación es lo primero la igualdad entre ciudadanos y luego ves que se mete en un despacho con el del PNV y les da barra libre pues se puede hacer también lo contrario es decir que no somos ingenuos ya tenemos el pelo blanco algunos es decir sabemos que la mentira es un factor importantísimo y el ocultamiento en la política hombre pero es que siempre va hacia el mismo lado el ocultamiento es decir que Pablo Iglesias si realmente fuera lo que él finge ser es decir un líder de la nación entendida nación como gente que esto ya es mucho entender pues hubiera engañado a estas sectas regionalistas pero es que justo no digo Lorezo estoy planteando una posibilidad no es tan extraña no es tan extraña insisto el PP va de partido patriótico nacional y está a favor de la desigualdad entre españoles entonces ¿por qué no al contrario? ¿por qué no le sigues el juego un ratito a estos indigenistas del País Vasco y Galicia? pues porque el PP no va en coalición electoral lo hace después perdona ya lo sé no va en coalición electoral con CIU y con el PNV digo en coalición preelectoral luego pacta pero claro esa es la diferencia fundamental es que Podemos tendría lo que dice Rafa tendría 20 escaños o 15 escaños o 12 si le quitas las mareas Izquierda Unida etcétera creo básicamente si nos retrotraemos al movimiento indignado al 15M en aquellas plazas en particular en la plaza de la Puerta del Sol todos vimos carteles de contrarios a la corrupción contrarios a a la precariedad laboral contrarios al exilio obligado de jóvenes a Alemania a Francia y Suiza y nadie vimos nunca un cartel a favor de la autodeterminación de los pueblos a esto yo creo que se refiere Iván a eso me refiero podrían haber sido fieles a la vocación genuinamente izquierdista Jacobina pero es que no son Jacobinos la pregunta sería cuando se estaba gestando el 15M y por tanto se supone que se estaba gestando la célula embrionaria de Podemos pregunto yo esto es una pregunta no una afirmación en ese momento ya estaban llegando los fondos desde Caracas o fue posterior es que se estaba mucho antes a lo mejor venía condicionado de origen y por tanto no era tan fácil pero es que ese origen condiciona seguramente la estrategia y ojo la estrategia no nacional la estrategia geopolítica es decir ese movimiento que puede surgir a la izquierda del Partido Socialista en España y que podemos llamarlo Podemos y que puede está constituido por la gente de Somos Aguas los financiadores ya estén en Oriente Medio o ya estén en Hispanoamérica podrían exigirle cierto margen geopolítico a nivel internacional oiga pues si ustedes tienen capacidad de maniobra en Madrid hagan esto beneficienos de esta manera pero estoy seguro que desde Caracas no se impone la plurinacionalidad del Estado eso probablemente no es decir eran yo estoy seguro que tenían un margen amplísimo para elaborar una doctrina política original lo que pasa que han sido fieles a lo que ellos mismos han estado mamando desde que entraron a la universidad que es pues eso España es una cárcel de pueblos es un Estado opresor que tiene a Cataluña al País Vasco a Galicia a Andalucía sin me apuras al País Valenciano y a Baleares sometidas bajo el yugo castellano y esto lo aplican sencillamente porque lo creen pues te parece poca hipoteca es decir hipoteca ideológica claro pero bueno con ellos mismos no con Caracas pero vamos a ver con ellos mismos hay una parte que yo no había nombrado pero que es evidente que tiene pero es que luego de cara a la propia estrategia y a los propios financiadores tienen es decir que podía haber surgido del 15M una fuerza de izquierda nacional españolista jacobina etcétera etcétera sin lugar a dudas pero no del seno de la complutense es decir de Monedero Iglesias era imposible bajo mi punto de vista ¿por qué? pues porque había una serie de ataduras como bien dice Rafa que inhabilitaban el proyecto del que vosotros estáis hablando otra cosa es que podía haber surgido con otras personas pues claro que sí pero Renzo se ha hablado aquí de que aparecer esto habría que demostrarlo con datos es muy difícil que las bases no son la cúpula en este caso con lo cual además la acusación que se le lanza a Podemos si se le supone lo que se le supone pues es demoledora con eso nos das también la razón por supuesto pero escucha escucha pero también a la vez se le ha dicho oportunista infinitas veces a Pablo Iglesias pues hombre no sé muy bien entonces al final el resultado cuál va a ser quedarte como una especie de reedición de Izquierda Unida quiero decir que entonces los planes pues no sé muy bien a qué conducen porque si resulta que tienes un electorado del cual te separas después de haberle dorado la píldora diciendo que tú no ibas a meterte en reservador de restaurantes y allí decidir las cosas y te ven entrando a casa del multimillonario Raures es decir pierdes un montón de lo tuyo en fin ¿dónde queda todo eso? pues en nada para mí en dos cosas primero en que eran rehenes de sus propias condiciones y por lo tanto el proyecto vamos a tocar madera pero da la impresión de que no podía llegar al fino al objetivo que se habían planteado en primer lugar y en segundo lugar como parte de esa hipoteca está la propia inteligencia de los de los organizadores que no es tal que no es tal es decir que yo creo que han sido al final de verdad han sido listillos que han aprovechado bien oportunistas un momento muy determinado de la historia del momento etcétera etcétera pero son un bluff como polinesios pero son un bluff para muchísimas cosas son un bluff yo en eso no te discuto nada sin ninguna duda yo simplemente digo esperar más de ellos que pudieron haber tomado un camino completamente diferente no te discuto las hipotecas pero la posibilidad estaba ahí y vuelvo a decir lo mismo y sigue estando ahí para el que la quiera coger esa antorcha el que la quiera el que la quiera coger sigue estando ahí encendida ahora evidentemente ahora es difícil ahora es muy difícil pero pero podrá cuando se desinfle de verdad si el PSOE por otra parte termina de de no arrancar de no definirse etcétera etcétera claro que hay un lugar para la izquierda bueno permítanme que avance un poquito más porque no les veo muy interesados en Mikel Iseta que es otro hombre de pensamiento y de los que empiezan a cortar el bacalao si es que no lo han hecho hasta ahora el líder del Partido Socialista en Cataluña ha estado en el centro del debate en las últimas horas ya lo saben por esa propuesta de avanzar hacia una hacienda federal y que Cataluña asuma la recaudación y gestión de todos los impuestos pagados en esa comunidad autónoma es indiscutible lo decía yo a las 7 de la mañana el conocimiento que tiene Iseta de todo lo relativo a Freddie Mercury y a la música posmoderna pero de estos temas parece conocer más bien poco porque de hecho la organización de inspectores de hacienda del estado que agrupa el 85% del cuerpo de inspección en las últimas horas ha descalificado con enorme dureza esta propuesta ha dicho que la considera un desastre para la eficacia en la recaudación porque abre la vía a 17 agencias autonómicas y torpedea el funcionamiento de la estatal a su juicio beneficia a los evasores cuya inspección asumirían los nuevos organismos regionales según el plan de los socialistas vamos a escuchar en todo caso las palabras ayer del líder del Partido Socialista de Cataluña estamos pidiendo encontrar un camino amplio transitable por muchos que excluya los dos extremos que son el del independentismo y el del inmovilismo yo creo que una gran mayoría de catalanes podrían sentirse cómodos con un nuevo pacto que implique mayor autogobierno y mejor financiación y ese es nuestro discurso político en esta campaña y estamos empezando a apreciar que cada vez es mejor acogido por más gente bueno me pedías intervenir Rafa Miquel Iseta yo creo que este señor lo que propone es sencillamente abundar en los errores que nos han traído hasta aquí es decir tenemos a un una generalitat golpista que ha llevado al estado hasta la situación más grave desde que se instauró la democracia en España y lo que pretende el candidato del PSC es premiar a la generalitat que ha estado a punto de fracturar un estado con cinco siglos de historia yo creo que esto lo cuentas en Francia en el Reino Unido en Alemania y no dan crédito pero aquí lo que propone el candidato ojo el candidato de consenso porque yo no sé vosotros pero yo percibo últimamente una sobreatención mediática sobre Miquel Iseta que no es presumiblemente ni el primer partido ni el segundo ni el tercero y según las encuestas ni siquiera el cuarto Miquel Iseta está en todos sitios yo no sé si esos poderes fácticos intangibles y que ninguno identificamos pero que parece que están ahí quieren hacer del Partido Socialista en Cataluña un partido no sé si hegemónico o al menos bisagra no pero yo creo que la virtud principal que tiene Iseta es que reúne todas las condiciones para ser el candidato ideal porque es la ambigüedad personificada una ambigüedad también muy peculiar porque recordemos que este señor en su pasado pues ha estado en un tripartito que tenía las características que tenía pero es lo que es Iseta y él yo creo que de lo que va es precisamente de eso de jugar pero precisamente yo entiendo que hace 10 años en Cataluña se pudiera ser ambiguo porque hasta los separatistas eran ambiguos en sus ambiciones pero a día de hoy con una Cataluña arruinada o en breve quedará arruinada porque ya creo que hoy ya son 2.800 las empresas que se han marchado una Cataluña sociológicamente y sentimentalmente fracturada una Cataluña políticamente destruida una Cataluña cuya principal marca que es la marca Barcelona una de las más reconocidas del planeta ha desaparecido una Cataluña donde la agencia de medicamentos se ha marchado a Amsterdam es decir una Cataluña sumida en el vertedero de la política en esta Cataluña no se puede ser ambiguo bueno pues Miquel Iseta el partido socialista vuelve a hacer bandera de la ambigüedad y propone salvajadas como la de este tipo aparte de que es inviable y probablemente él sepa que es inviable una hacienda particular para Cataluña lo que está proponiendo es premiar a un poder autonómico que ha llevado al Estado prácticamente al borde de la destrucción recordemos que Iseta plantea que una nueva hacienda catalana absorba la delegación de la agencia estatal en Cataluña y se ocupe de todos los impuestos y su inspección aunque a diferencia de vascos y navarros acepta que haya en su cúpula representantes del Estado y funcionar en consorcio con la administración central aparte de esa otra propuesta de que bueno se establezca una especie de quita sobre la deuda de Cataluña que beneficie solo a los catalanes cuando hablamos de las derechas y las izquierdas pues ya perdemos el tiempo porque vamos fíjate que tipo que reaccionario quiere privilegios quiere vamos el antiguo régimen prácticamente es decir él está en contra insisto él no soporta el señorito este de Barcelona no soporta que un tío de Badajoz tenga los mismos derechos que uno de Terrassa yo siempre pongo ejemplos de este tipo pero es que luego parece que tiene 200 años porque esto es lo que decían en 1892 las bases de Manresa o sea que es de lo más rancio que hay bueno pues resulta que los medios de comunicación así llamados progresistas ahora le están dando como dice Rafa eso es cierto yo ya lo vengo viendo hace ya dos o tres semanas por lo menos cancha todo el rato a Miquel y Z todo el rato porque también funcionó bastante bien para algunas cosas el tripartito para algunas para algunas no digo para para la nación española pero sí para algunos negocios funcionan se engrasan mejor teniendo pues aquí en Madrid representantes del PSC tipo Pedro Sánchez teniendo representantes de Esquerra Republicana tipo Pablo Iglesias es que la perspectiva a lo mejor hay que cambiarla completamente y ahí me quedo son sucursales el PSOE es una sucursal del PSC es mi tesis esta que es una tertulia lo siento si se me ofende alguien esta que es una tertulia perdona Lorenzo políticamente incorrecta no vamos a dejar de decir algo que pensamos los cuatro que estamos aquí y naturalmente nuestros miles de oyentes si es que Iseta por su perfil personal cosa de una enorme aceptación por parte de periodistas medios de comunicación porque en el fondo saben que también socialmente ese tipo de personaje pues gusta mucho es decir eso es un factor que no tiene que ver estrictamente con la política pero que también hay que considerarlo porque objetivamente es así y todos sabemos a quién suelen atender los medios de comunicación en los programas en las series de televisión etcétera etcétera yo creo que en este caso le beneficia yo diferenciaría entre los resultados a corto plazo y las consecuencias el resultado a corto plazo este tipo es más listo que la media que la media que la mediocre media bien perdón por el pleonasmo está jugando y yo creo que no le va a salir mal está intentando elegirse como como la bisagra imprescindible y yo creo que va camino al menos tiene muchas posibilidades de pintar mucho vamos a dejarlo así de pintar mucho 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 en el próximo gobierno de Cataluña que ojalá me equivoque pero que yo creo que va a ser una repetición del del tripartito y que la clave y de allí las derivas vamos a llamar las derivas porque no se compadecen bien con los criterios de hace tres o cuatro semanas de IZ y sus apuestas federalistas casi nacionalistas etcétera etcétera esa parte estaría resuelta ¿cuál es la parte que queda por resolver en este momento? la que comentábamos hace un momento de esta mañana en el tribunal supremo o perdón en la audiencia es decir lo que ocurra con con John Keras supremo 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 es verdad si si renuncian a la unilateralidad yo veo claro salvo que no les den los votos pero en fin con el que les van a dar les van a dar yo veo claro un un tripartito y a eso está jugando IZ con la a intentar ser el presidente es decir para que a mí luego no me dejen descolgado pues me voy a convertir casi en tan nacionalista como estos pero ¿alguien tiene alguna duda de que este señor IZ ya ha hablado con Sánchez de este asunto? y cuando el otro día compareció con él en el desayuno de Europa Press lógicamente detrás de esa comparecencia ya estaba esa conversación donde mira yo de cara a España me voy a mantener si te parece ahí en el centro del campo y sin mojarme demasiado pero que sepas que yo lo que quiero es ser presidente catalán y los que me van a apoyar para serlo son estos por tanto a estos no los puedo demonizar tengo que tratar con cuidadito ese es el resultado y la consecuencia o las consecuencias eso es lo preocupante más todavía que el resultado porque allí se abren dos dos posibilidades o sea dos posibilidades no dos cuestiones una que Sánchez probablemente lo que está esperando es replicar eso en la pluma y no tiene acuerdos con Podemos en muchas capitales exacto entonces a ver si vamos a tener finalmente un tripartito sin elecciones con unos nacionalistas con el apoyo de unos nacionalistas que ya han renunciado a la unilateralidad si lo hacen y acabamos pese a todo lo que acabamos de decir viendo a Pablo Iglesias de vicepresidente del gobierno español pese a todo lo que acabamos de decir cuidado y yo el primero y yo el primero es decir cuidado con ese problema segundo bueno bajo esas dos hipótesis la tercera que es probablemente la peor de todas pues cobra más sentido y más verosimilitud que sería aplicar la propuesta de IZ para la financiación de toda España es decir a mí que tengan es decir aplicar el cupo el cupo a todas las regiones de España no me parecería mal si se pudiese controlar la cuestión de solidaridad interterritorial pero es que eso es imposible porque ¿quién va a renunciar a lo que tiene en este momento? pues no es decir claro solamente las que tienen el superávit dicen no queremos más pero las otras las que dicen que tienen déficit van a renunciar es que es imposible tengo que hacer una pausa son las 9.47 a la vuelta continuamos ya en la recta final de la tertulia en restaurante al paseo especializado en cocina mediterránea adaptamos sus menús de empresa o grupo tanto en producto como en precio restaurante al paseo paseo de la habana 65 junto al santiago bernabéu servicio de aparcacoches y gran terraza jardín climatizada reservas 91 457 6103 o alpaseo.com todos los domingos a las 11 de la noche con el patrocinio de Ventino Odontólogos el doctor Florencio García Nieto y un servidor de todos ustedes Eduardo García Serrano queremos saber ¿qué opinan ustedes? ¿usted qué opina? aquí en la Inter los domingos a partir de las 11 de la noche ¿está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿de que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? puede contar con INCOS le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro no espere más y llame a INCOS 91 032 69 47 91 032 69 47 ¿sientes que el estrés y la ansiedad se apoderan de tu vida? numerosos estudios científicos han demostrado que la práctica de mindfulness aumenta el bienestar psicológico permite entrenar la atención en el aquí y ahora y reducir considerablemente el sufrimiento emocional el estrés y el dolor crónico el Club de Amigos de Intereconomía organiza cursos presenciales de reducción de estrés y ansiedad basado en mindfulness impartidos por un instructor titulado infórmate en el 91 616 24 64 o en club arroba intereconomía.eu plazas limitadas Radio Inter y Radio Intereconomía dos cadenas de emisoras con un mismo objetivo informarle de todo Cuando tienes un problema debes tener confianza en la persona que te lo va a resolver no digamos si es un tema de salud los abuelos los padres los hijos la familia se merecen una sonrisa bonita y una boca sana Dentino Dontólogos el doctor García Nieto nos merece mucha confianza JorgeJuan83 consulta gratis y precios muy especiales para nuestros oyentes 91 578 13 11 91 578 13 11 El Gato de la Mañana La tertulia más mordaz en Radio Inter 9.50 minutos Vamos a saludar a Izaskun Martínez del despacho Durán y Durán Abogados ¿Cómo estás Izaskun? Muy buenos días Rafael ¿Qué tal? Vamos a hablar un poquito de la compra de lotería ¿no? Porque se acerca la fecha del 22 de diciembre Correcto Porque bueno por estas fechas ya la mayoría de los consumidores adquieren algún décimo para el sorteo de Navidad que se celebra el 22 de diciembre o para el sorteo del niño del día 6 de enero y bueno pues como consumidor tienes tus derechos puedes exigir por ejemplo en caso de boleto deteriorado o en caso de que por ejemplo ese premio se haya perdido que se retenga el premio o que se haya robado el boleto lo que se tiene que hacer es denunciar que ese boleto ha sido robado y nosotros lo que queremos es un poco dar unos consejos muy brevemente primero antes de que seamos los ganadores ¿dónde se debe de comprar? Pues hoy en día podemos comprarlo por internet pero hay que asegurarse nosotros aconsejamos comprarlo a través de la página oficial de la lotería o si no asegurarse que esa página a través de la que compramos tiene el símbolo del candado en internet como hemos dicho si el décimo luego resulta que es falso lo primero que se ha de hacer es presentar una denuncia correspondiente en la policía y ponerlo en conocimiento también de la lotería y apuestas del estado y si puede ser llevar la máxima información posible es decir el número la serie y la fracción jugada para compartir el décimo que también somos muy dados de compartir pues con compañeros de trabajo con familiares nosotros recomendamos fotocopiar ese décimo y que cada uno de los participantes lo firmen con su DNI Rafael luego también esto que propones yo sé que alguno va a decir sí hombre ¿cómo voy a poner a hacer? ya pero la manera correcta de hacerlo no se suele hacer pero lo correcto es eso ¿no? al menos tener una fotocopia de ese boleto que compartimos claro luego otras cuestiones también a tener en cuenta en caso de que resultarnos otros ganadores bueno se puede cobrar dentro de los tres meses siguientes al boleto premiado perdón luego tenemos que pagar unos impuestos a Hacienda por ese boleto premiado Rafael estos impuestos si la cuantía es más de 2.500 euros vamos a tener que tributar un 20% a Hacienda lo que conlleva que si somos los ganadores del gordo de los 400.000 pues el impuesto se quedaría en 80.000 euros para la Hacienda Pública o sea Cristóbal cobra 80.000 ¿no? correcto si por ejemplo si ganamos 10.000 euros pues 2.000 euros claro y así según el boleto premiado luego ¿qué puede ocurrir? también se dan casos de disputas matrimoniales pues en ocasiones una de las partes del matrimonio decide cobrar por su cuenta el premio y no compartir las ganancias con la otra parte depende del régimen matrimonial por ejemplo si nosotros estamos casados en gananciales da igual quien lo compra que se reparte el premio al 50% igualmente nosotros recomendamos que el premio también se acredite o sea que se ha comprado a medias igualmente en caso de parejas de hecho que no están casados también entendemos que es importante bueno si ya estás casado en separación de bienes no hay ningún problema porque también se repartirá el premio al 50% por otra parte si tenemos la tentación hemos sido premiados y tenemos la tentación de vender este boleto para sacar también un rendimiento esto es un delito que puede conllevar penas de cárcel esto está totalmente prohibido la venta de boletos premiados muy bien pues bueno saberlo y ante cualquier duda lo mejor es llamar al despacho Durán y Durán abogados al 983 30 20 repito 983 30 20 para cualquier duda gracias Izaskun gracias por estar con nosotros son las 9.55 casi casi nos tenemos que ir no sé si nos faltaba por decir algo de Iseta o de las posibilidades estábamos hablando fuera de antena de alguna remota posibilidad de que Inés Arrimada sea la presidenta según los últimos sondeos yo lo comentaba decía que ojalá me equivoque porque si hay algún proyecto en este momento en España que tiene sentido es el de Ciudadanos en Cataluña más en Cataluña ya ni hablemos como el chiste pero no es fácil no es fácil salvo que la tendencia que indicaban las encuestas prosiga en cuyo caso bueno pues habría una mayoría habría una mayoría de los partidos españolistas o constitucionalistas pero que incluso bajo esa hipótesis no del todo plausible yo creo que no se daría porque Izeta acaba ha dicho en varias ocasiones que no va a apoyar a Arrimadas y al BP en cuyo caso es que no hay votos suficientes yo creo que en Cataluña ahora mismo estamos asistiendo a la réplica política de lo que ocurre en la sociedad es decir hay dos bloques cada vez más homogéneos y el trasvase de votos no se produce entre bloques que es la desgracia que ahora mismo ocurre en Cataluña sino dentro de los propios bloques está el bloque separatista con Junspel Cataluña que es el PDCAT que antes fue Convergencia y Unión Esquerra Republicana y las CUP y luego está el PSC el PP y Ciudadanos y en medio en tierra de nadie están los podemitas bueno pues los movimientos electorales se están produciendo dentro de esos bloques no entre bloques de manera que si Junspel Cataluña el partido de Puigdemont sube Esquerra necesariamente baja porque actúan como vasos comunicantes y en este momento si Junspel Cataluña es decir si Puigdemont hace una jugada como se prevé que pueda hacer una jugada interesante o incluso se presenta el día antes de las elecciones en Cataluña que parece que se rumorea y sube más de lo debido y Esquerra baja más de lo debido Ciudadanos es decir Inés Arrimadas podría colocarse según muchas encuestas dos en concreto en el primer puesto de esto que significa significa que vaya a gobernar Inés Arrimadas pues no al menos no necesariamente pero iba a ser difícil descabalgarla de la presidencia de la Generalitat ganando las elecciones Rafa en un parlamentarismo en absoluto lo vamos a ver porque es muy probable que gane sería un golpe de efecto y además vende esto luego en la prensa internacional gana Inés Arrimadas la fuerza más abierta y explícitamente españolista del Parlamento de Cataluña bueno a ver cómo les vendes ahora la independencia por eso es muy deseable lo que pasa es que si está el PSC yo creo que no habrá independencia tenemos que dejarlo aquí compañeros amigos gracias Rafa Núñez gracias Lorenzo Abadía gracias gracias también a Iván Vélez que nos ha dejado hace un momentito una pausa a las 10 en punto continuamos ya en la Inter con Buenos Días España ni se compra ni se vende el cariño verdadero pero este mes se venden las mejores alfombras en Los Fernández que son muy amables mes de la alfombra y el tapiz general Martínez Campos 29 y el outlet Juan Álvarez Mendizábal 54 alfombraslosfernandez.es 91 308 50 00 oye que alfombras Ecolactis nutrición y belleza con la auténtica leche de yegua un tratamiento que te cuida por dentro reforzando tus defensas y por fuera aportando a tu piel las vitaminas, minerales, antioxidantes e hidratación que necesita activa tu belleza con la línea de jabón